Mi nombre es Luis Balairón, he dirigido el programa de atribución del cambio climático en la Agencia Estatal de Meteorología y actualmente trabajo en Valencia desarrollando la idea de ética y cambio climático. Justicia climática y problema intergeneracional son los dos bloques éticos más necesarios de una teorización. La ética de cambio climático pone sobre la mesa dos problemas que son, tienen o tienen una vinculación con la justicia, digamos, de la humanidad, con la justicia con mayúsculas, que tiene que ver con el problema que se ha llamado siempre intergeneracional, o sea, con qué mundo dejas a generaciones futuras, con acciones que está en tu mano resolver, y también tiene que ver con lo que se llama también ética de los sin voz. Lo que dice Stephen Gardiner es que hay una perfecta tormenta moral. Considera que hay varias tormentas que, por separado, pueden ser tratables, podemos afrontarlas, pero que el verdadero problema del cambio climático es que se lleguen a superponer esas tormentas. El cambio climático es un abuso de lenguaje que permite a algunos negacionistas decir que ha habido cambio. Siempre no, pero estamos hablando de este cambio climático en el que nosotros producimos. Un aumento de dos grados es tolerable, un aumento de cuatro o cinco grados es irreversible. Es decir, de un cambio de clima, de un cambio de clima como si fuera un cambio de economía. Es como pasar del capitalismo al feudalismo. Entramos en un panorama desconocido en el sentido más estricto. Y luego, la velocidad de cambio, las especies animales y vegetales que viven ahora en un cambio de esa velocidad no lo soportan. Y nuestra vida como especie no va a desaparecer. Yo nunca diré una cosa de este tipo. Pero sí que nuestro modelo de sistemas humanos de convivencia y de habitabilidad se verían seriamente afectados. Pero hay que decir que los modelos no son predicciones. Si armonizamos la economía mundial de manera que la hagamos mucho más racional, y sobre todo si tuvimos combustibles fósiles por energías renovables, de ningún modo llegaríamos a los cinco grados. De manera que la conciencia media del público creo que es buena, mejor de lo que hubiéramos esperado. Yo lo que noto son sectores resistentes en algunos sectores de profesionales, no del mundo del clima, pero sino vecinos, cercanos, que en general proceden de los abusos en la divulgación que se hacen con frecuencia. Por ejemplo, de utilizar escenarios extremos para decir lo que va a pasar, presentarlo como una predicción, son sectores, por ejemplo, del profesorado, de enseñanza media y de enseñanza primaria, sí me preocupa. Lo que sé es que no es minoritario y lo que sé es que es muy importante. Entonces no querer verlo creo que es grave. Se dijo claramente por primera vez, o con esa claridad, cuál es el objetivo, no superar los dos grados, pero como las medidas eran voluntarias, se van a examinar, pero al ser voluntarias hay que sospechar que se cumplirán solo en un porcentaje que no será alto. En teoría científica hay más que suficiente, pero sin embargo, a la hora de buscar soluciones concretas todavía sabemos poco y la manera es empezar a hacerlas, equivocarte, corregir, equivocarte, pero empezar a hacerlas. La ciudadanía tiene las directrices de lo que hay que hacer en casa, optimizar los consumos, etc. El discurso de modificar los hábitos no es fácil, porque nuestro mayor consumo es el personal, está en la dimensión del transporte y en la dimensión doméstica. Eso se lleva al 45 al 50%. Así que ahí lo que hay que tener es una actitud de colaboración, pero es imprescindible que haya políticas cercanas a nivel municipal o autonómico.